como está gente de youtube y bienvenidos a otro video porque estamos nuevamente aquí en un gameplay y en el día de estamos con metal funnel warfare gente así este mitológico juego gente bueno mitológico es viejo pero tampoco están viejos gente que de hecho no sé si existan siquiera hay gente con nosotros jugando me imagino que sí porque nos ha dejado movernos porque estamos ahí parados como dos bobos mi compañero y yo este eso sí o hay un enemigo sobre imagino que si éste algo dónde está yo sé que yo sé que yo lo vi yo sé lo que lo cogemos pues si gente se preguntarán cuáles de al fondo yo tengo y tengo el error y sé que tengo este creo que el mundo está muy alto un poquito ha sido la gente está basada en una partida muy corta porque la verdad es que no lo juego mucho porque no sé si es que hay poquitos jugadores y no y no sé si es que tan poquitos jugadores hoy en día jugando este juego que sabe no 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 me sabe me sentar a las partidas pero como que no sabe me quedo aquí así para no nada puedo hacer esto porque sabe ahora mismo tuve como más de como dos minutos esperando a que a que consiguiera un enemigo gente lo cual no se siente normal porque cuando este juego salió yo ni me enteré que había salido así que a ver no sé si me entienden lo que estoy diciendo pero bueno y no recuerdo si se dispara y porque no lo mate no importa vamos 22 pero juego por el medio un poquito más para el lado y me mata porque soy un grupo en este juego gente lo más seguro el tipo llevo jugando siete años desde que salió digo no sé cuándo salió pero que disponemos con nuestro compañero no sale el gran el lanchel pero como no se muere como no se muere gente no se muere el que otras clases hay esta clase creo que nunca la he usado no se hagan no disponerá muy bien aquí estamos gente yo creo que la misma pistola pero solamente que se mirilla o y me dice dónde están porque sólo están por ahí no 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 la temperatura como a tu líder de nuevo hay y como sabía dónde estamos como sabía dónde está gente este yo creo que va a ser el peor gameplay que va a ver en mi canal dieran los a subir aún así que está pésimo como está jugando si lo voy a subir este no lo veo no lo veo no lo veo el tiempo hoy donde está la cosa está de mira que tenemos que no sé si hay que buscar algo vamos a ver se supone que esto sea como un tindas más creo hoy y hoy aquí están aquí están no pero recargamos que recalcamos aquí vamos 93 no creo que vamos 39 creo gente vamos a salir con el mismo personaje un compañero bueno y como sabían de instalar bueno donde hay que fallback hoy y los tengo cuánto son cuánto son y esta locura subir subir lo que hay gente no hay forma de cogerlos por la espalda por lo que estoy viendo ah tengo qué tal lo dije tal vez que lo dije ojo no sé ni cómo gente esto 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 es lo que pasa cuando celebra antes de tiempo pero nada es que yo sabía que tenían ahí pero no sabía que habían dos eso que es un momento en 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 un momento un momento en un momento ojo de águila ojo de águila hoy no 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 es que soy tonto gente si ven en algún momento que dice que votó una granada o algo sin ningún sentido es porque en mi control está un poco dañado los dos r2 y l2 de abajo pues él el alambito que lo mantiene arriba están doblados entonces pues a veces se aprietan solos entonces pues es una desventaja que tengo y no es la única ventaja también tengo el celular al frente que ya lo mencioné en otros vídeos y es como que muy confusa porque estoy viendo el juego doble y encima el celular siempre va con un chingo de retrasos qué es lo que está todo eso jesucristo está gente jesucristo no me chame lo que gente no veo no veo o que están de este lado porque no lo no lo vi así que debe estar de este lado Corre, corre, corre Debería subirle Un ching la sensitividad Uy, que bien Ahora también tienen Uy, que susto Tienen un AV también Lo cual empeora la situación Esto es, para que Oh, el modo de fuego Ok, ok Les voy a ser sinceramente Yo no me hice el mapa Nada más lo he jugado como Dos o tres veces Este So, sinceramente Estoy perdido Uy, que susto Están, 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 están Están, están Están, están Esto, la gasa, la gasa No sé si lo notaron Que me dio como un jabón hacia el frente Ok, gente Voy a la en vez de clase A ver si la trama es más efectiva Este A ver, sé que el que está jugando mal Soy yo Pero a ver si con otra clase Puedo jugar mejor No lo sé No es con La heavy Body spawn Ok, estamos Una cosa que me dejo Es que las reacciones Son muy lentas No es posible que me mate 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 Ah, no Ay, Dios mío A ver, en la vida había visto yo Que una heavy machine gun Llevará tan poquitas Balas O sea 150 balas Recalidas infinitas Y se fueron en un momentito A ver, sí Yo sé que en la vida real Las balas se van como agua Pero Esto es un juego Eso me quedó épico Ok Están aquí abajo Pero Es que La cuestión es que no los veo Tengo unos lados Tengo unos lados Tengo unos lados Ok Eh De vida Voy bastante mal Black house Eh ¿Y esto qué es? Oh, tengo como Me gané como los perks Eh Bueno A ver cómo se hace esto Que yo La verdad es que yo nunca he hecho De esta gente Y que O sea O sea O sea O sea No entiendo nada Cable compañero Lo van a matar Porque La acaba de pasar Un enemigo Por el frente no sé por qué no acabo de reponer no está loco o si bueno me quita los perros hoy gente vamos allá hasta ahora esta es la mejor que se me ha dado aunque podría retirar un poquito lo dicho gente voy a poner a poner para las palabras de nadie ok yo creo que con ésta nos movemos más ligero yo creo que es lo mismo y encima tienen ua v lo cual esto es como para para el tripo ese y siento que vienen por la espalda o sea siempre que me por ahí me matan por la espalda gente no sé ni para dónde ir a ver se me vea demasiado porque recalgo porque recalgo si tengo 103 balas aún 2 y eso es todo compañero discúlpeme que esté tan estresado pero pues porque me disparas hombre de tu equipo aunque me pasó lo mismo anteriormente pero yo no me quedé pegado o no sé por dónde se fue seguro que sí sí parece que el compañero también lo vio él lo vio yo lo vi lo matamos que vamos a recargarlo un momentito muere 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 granada donde es que es la granada hay bueno empezó a lo mismo que dijo el pensado lo mismo así que esto no me interesa eso un carlos con el mismo personaje uy me alguien por ahí no sé si ya mi imaginación me está jugando no tengo no tengo tiro es que lo malo de esta pistola es que para el gran distancia está pésimo porque se me da demasiado entonces tengo que buscarle más control qué es esto qué es esto ok gente voy a cambiar nuevamente a mi otra pistola porque por lo que estoy viendo estoy matando más a distancia que a corta distancia y la verdad es que esa pistola para la distancia no es muy bueno sabe la machín con esta pues ya es otro son otros víctimas y perdimos gente a ver no me sorpresa que hayamos perdido vamos a darle un chile de iluminación no me sorpresa que hayamos perdido de la verdad que lo esperaba pero oye terminé cuando 8 15 no es tan mal para una de mis primeras partidas por lo menos en este mapa porque ya había jugado en otros mapas pero tampoco había jugado tanto así que nada gente hasta aquí va a ser el vídeo espero que les haya gustado recuerden like y suscribanse y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!